Bien, estamos de regreso y en un nuevo bloque aquí junto a todos ustedes en la Gaceta Central y vamos a continuar con más información. Adelantábamos hace un ratito la presencia de Sandra Tirado, la doctora que ya está con nosotras, directora de Niñez, Adolescencia y Familia. Uno de los temas, porque hay muchos para conversar, pero vamos a iniciar hablando de este nuevo sistema de familias de cuidado transitorio, que es una nueva modalidad con la que está trabajando la dirección. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos desde ya el año pasado con esta modalidad de familias de cuidado transitorio. Como ustedes saben, por diferentes motivos, a veces nosotros tenemos niños que quedan bajo el cuidado del Estado, ya sea por motivos familiares o porque los niños hay algunos motivos o de maltrato, de negligencia en el cuidado. Bueno, se toman estas medidas excepcionales o por ahí hay algunas mamás en donde manifiestan que no van a poder seguir con su bebé. Por diferentes motivos, nosotros como Secretaría de Niñez, esos niños, esas niñas quedan bajo nuestro cuidado. Actualmente la mayoría se encuentra en las instituciones en donde tenemos la Casa Cuna, hasta que llegamos, digamos, al Belgrano, al Goretti, en todas las edades. Y lo que estamos implementando ahora son estas familias de cuidado transitorio en donde estamos sobre todo trabajando en los bebés, en los más chiquititos. Y durante ese tiempo, o sea, máximo de seis meses, los niños van a estar en estas familias porque sabemos que un bebé en un cuidado de un hogar, con el estímulo que recibe, con un cuidado, digamos, que por ahí es diferente en la familia, es lo mejor para ese bebé. ¿Qué diferencias tiene esta familia de cuidado transitorio con los hogares de Belén? Bueno, lo que pasa es que también se llamaba como hogares de tránsito en un momento. La diferencia es que esto es, digamos, una política pública, digamos, asumida las responsabilidades del Estado. Eso significa que el registro de la familia se hace en la dirección de familia, se hacen entrevistas a la familia. A partir de ahí, después se hace todo un trabajo de capacitación en lo que significa el cuidado de los niños. Y también tener en cuenta que esto es, como el nombre bien lo dice, de cuidado transitorio. O sea, esto no son para familias que quieran adoptar. Es más, las familias que están en el registro de adopción no pueden ser familias de cuidado transitorio. Estas son familias que tenemos de todo tipo de familias, familias que por ahí tienen chicos más grandes, otras familias que por ahí no tuvieron chicos, de diferente modalidad, pero que muy solidariamente van a cuidar a estos niños durante un tiempo, pero que saben que después el niño tiene que regresar, ya sea con su familia, con su familia ampliada, o niños que ya son adoptados, entonces su nueva familia de que los adopta. Y hay muchos chicos que están en esa condición, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos diferentes niños que cuidamos, ¿no? No todos los niños que están bajo el cuidado nuestro entran a ser adoptados, van a ser adoptados, en lo que se llama adoptabilidad. O sea, por ahí hay un trabajo que nosotros, los chicos están bajo nuestro cuidado, pero se trabaja con la familia, se mejoran por ahí algunas situaciones que tienen que ver con la crianza, por ahí con los vínculos, y los niños pueden después volver a esa familia. O si no, por ahí se trabaja con lo que nosotros llamamos familia ampliada. ¿Esto qué significa? Una abuela, una tía, que vemos que va a cumplir bien el rol, que va a poder criar a esos niños, entonces se hace ese trabajo. Entonces, durante ese tiempo los niños están en alguna de las instituciones, pero después vuelven a su familia. Y después ya, cuando la justicia lo define, hay niños que pasan a ser adoptados, entonces ya se trabaja con el registro de adopción, y se ven las características de los niños y las familias para poder hacer un vínculo y que después sean adoptados. Nosotros siempre decimos que acá lo importante es el niño, o sea, el que tiene derecho a una familia es el niño. Entonces hay que ver la mejor familia para ese niño, no el niño para la familia, sino siempre la mirada en el niño. Y bueno, se hace un proceso también, se trabaja con las familias hasta que después ya son adoptados. ¿Hay casos de chicos que sea difícil conseguir una familia para que los adopte? Y bueno, en la medida que los niños van creciendo, a edades más grandes, siempre que se han adoptado se hace más difícil. Eso es, muchas veces las familias tienen a veces algunas condiciones en relación a las edades y también a la cantidad. Nosotros también venimos trabajando mucho en el vínculo entre hermanos. Que los hermanos estén juntos. Estén juntos, que no se separen. Claro, porque aparte que es un derecho de ellos, es una necesidad, ellos lo piden. Entonces nosotros, no sé si saben, pero estamos haciendo un hogar para hermanos en la avenida Conquijal 200, donde estaba la... La antigua sala cuna en verano. Exactamente. Entonces estamos ahí haciendo una... Lo que estamos haciendo adentro es que en vez de ser una institución con la vieja modalidad de pabellones, sino son pequeñas casitas. Para los grupos de hermanos. Claro, nosotros llamamos pequeños hogares. Ajá. Y de hecho ya tenemos pequeños hogares, tanto en el EVA como en sala cuna. Bueno, ahí van a ser todos pequeños hogares para que los hermanos estén juntos hasta que pase esto. Ahí nos pasa también que a veces que se adopten grupos de hermanos es más difícil. Es más complicado. Pero tenemos, tenemos familias que adoptaron, grupos de cinco hermanos, de seis hermanos, y en esos van hermanos adolescentes. Inclusive hubo el año pasado, ¿no? El caso de una tucmana que adoptó, no recuerdo mal, si eran seis chicos. Claro, inclusive estuvo como Irta Legrán. Sí, 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 es Virginia. Y después también tenemos de cuatro hermanos que han adoptado. Y siempre también, a veces se da que no se adoptan los grupos de hermanos, pero también es un derecho a que los hermanos sepan de su vínculo y se sigan viendo. Entonces, por ahí a veces hay familias, por ejemplo, hay dos familias que adoptan a hermanos, pero siguen en contacto entre ellos porque, bueno, son hermanos. Incluso con este tema, ¿qué pasó con el equipo de adopción que funcionaba hace unos años? Bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar con las familias de cuidado transitorio, trabajamos con ellas, que de hecho tienen muchísima experiencia, así que también participaron. Nosotros hicimos un convenio entre el Estado, digamos, provincial, a través de la Secretaría, la ONG y la Cámara, en donde está el registro de adopción. Así que venimos trabajando. Si bien por ahí el trabajo, o sea, no tienen el rol que tenían antes, porque, como decía, esto pasó a ser más una responsabilidad del Estado, pero sí trabajamos y tenemos, sí, porque hay mucha experiencia, mucho trabajado que no lo negamos. Al contrario, tratamos de sacar todo lo que nos pueda ayudar y guiar en esto para que es una nueva modalidad de cuidado. Volviendo al tema de este lugar que están refaccionando, que está en Avenida Conquija, ¿cuándo se piensa que se va a poner en funcionamiento, va a empezar justamente a...? Bueno, nosotros pensamos que va a ser este año, estamos en los plazos de la obra, es una obra que, aparte de toda esta función, es patrimonio histórico, entonces tiene que cumplir con todos los requerimientos del patrimonio histórico en lo que hace a conservar maderas, el tipo de fachada, la pintura, entonces eso hace que por ahí los tiempos sean un poco más prolongados, porque se está conservando todo lo que hace al patrimonio histórico, así que, bueno, nosotros nos hablan de un plazo de julio-agosto, que sería el momento. ¿Y va a haber capacidad para cuántos chicos? Bueno, nosotros pensamos entre 40 y 50 niños en estos departamentos, a su vez también tenemos departamentitos que van a estar adaptados para chicos por ahí que tengan alguna discapacidad, porque también los niños con cierta discapacidad están en los hogares, están integrados al resto de los niños, así que también que tengan esas capacidades, después tiene todo un salón de usos múltiples, lugares para que los chicos puedan tener su acceso a computadoras, para, bueno, todo lo que necesitan mientras estén ahí. ¿Y qué cifras de adopción maneja hoy nuestra provincia? Bueno, el dato concreto, digamos, por ahí no lo tengo, por eso lo maneja más el Poder Judicial. Lo importante es que la resolución se hace cada vez en menor tiempo. Claro, porque era por ahí una queja frecuente, de que se va mucho tiempo el trámite de adopción. Exactamente, pero bueno, con algunos cambios en el Código Civil y también los roles, y por ahí nosotros venimos trabajando con el Poder Judicial, con un protocolo de protección integral en donde está todo el rol de la justicia, todo el rol nuestro, que por ahí no se dupliquen informes, no se dupliquen intervenciones con los niños. Realmente con los juzgados de familia venimos trabajando muy bien, y eso ayuda, ¿no? Ayuda a poder disminuir los tiempos, porque aparte, digamos, nosotros tenemos el cuidado de los niños, ellos tienen el registro de la familia, y que podamos hacer un trabajo en conjunto. Sandra, este año electoral, ¿usted piensa integrar una lista? ¿Está, se ven, algún, postulándose? Sí, bueno, formo parte de la lista oficial, así que bueno, este es un espacio de gente que venimos acompañando al gobernador Juan Manzur desde hace bastante tiempo. Nosotros tenemos, bueno, también un trabajo cuando estábamos en el Ministerio de Salud, estuve en Maternidad e Infancia, después estuve en lo que es la Dirección de Programas de Salud, y bueno, en esta gestión pasé a la Secretaría de Niñez, pero tenemos un trabajo, digamos, con el gobernador Manzur, y con el que encabeza la lista, que es Gabriel Shedlin, el ministro. Y bueno, la idea es que dentro de la lista esté un poco representado las líneas del gobernador durante este tiempo, ¿no? Las líneas que tienen que ver con el cuidado de los niños, con el cuidado en general, pero también con el buscar inversiones y trabajo a través de la producción, el turismo, digamos, todo que represente un poco estas políticas que se vienen implementando en la provincia. Estar vinculada a esa área, ¿no? Desde el lugar en donde usted ya ha venido trabajando, ahora a partir del trabajo en la legislatura, ¿no? Exactamente. Hay muchas de estas políticas públicas, por ahí lo que me toca a mí, que tiene que ver mucho con el cuidado de la primera infancia, que a veces, bueno, este soporte legal, a veces también es necesario de estas políticas de cuidado, ¿no? El cuidado en general, cada vez más países avanzan en políticas de cuidado, así que en ese sentido hay mucho por hacer desde lo legislativo. ¿Qué propuesta por ahí llevaría, teniendo en cuenta estas políticas, vinculadas sobre todo por ahí a políticas alimentarias, a políticas de asistencia social? Usted que vive muy de cerca la situación de todos estos chicos. Bueno, nosotros venimos implementando diferentes políticas públicas en lo que hace el cuidado de la primera infancia. Son los centros de desarrollo infantil, líneas de capacitación en cuidado, estamos ahora con un programa que se llama Tucumán Crece con Voz, en los barrios. Bueno, todas estas líneas que, por un lado, tienen que ver con el cuidado de los niños, pero que también ayudan a la mamá, ayudan por ahí a veces a que mamás puedan terminar la secundaria o puedan trabajar. Entonces, eso da mayor equidad, mayor equidad para los niños y también para las mujeres. Así que, bueno, me parece que toda esa línea de cuidado, y aparte la Secretaría también tiene que ver con el cuidado de las personas mayores, las personas con discapacidad, eso forma también parte de la Secretaría de Niñas, Adolescencia y Familia, así que también venimos trabajando con eso, con los que son los cuidadores domiciliarios. Bueno, me parece que por ese lado hay mucho para hacer, o sea, y también para organizar también lo que se está haciendo, porque hay muchas cosas que se hacen, pero a veces falta por ahí un marco que lo organice mejor y que garantice que estas cosas continúen. Bien, Sandra, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes.